Se dispone que el juicio para la protección de los derechos políticos electorales procederá para impugnar los actos y resoluciones por quien, teniendo interés jurídico, considere que indebidamente se afecta su derecho para ejercer la titularidad de los diversos cargos del Poder Judicial. Si realmente estamos comprometidos con verdaderos cambios estructurales a favor de nuestro país, este es el momento. Los invito a que construyamos una nueva historia. Votar en favor de este dictamen es votar en favor de una reforma de la más alta trascendencia para el logro de una sociedad más participativa. Tremenda intervención del superdiputado de los nuevos rostros, Hugo Erick Flores Cervantes, quien a nombre de la Comisión de Justicia subió a la tribuna para presentar los dictámenes en materia de reformas al Poder Judicial. Durante su intervención recordó que el espíritu de la reforma constitucional es dar mayor poder a la ciudadanía, esto permitiendo que sean los ciudadanos quienes elijan a ministros y magistrados y jueces mediante el voto popular, lo que dotaría a estos cargos de una legitimidad derivada directamente del pueblo. Flores Cervantes también explicó que las modificaciones propuestas en el dictamen buscan establecer un procedimiento claro para la elección popular de los integrantes del Poder Judicial de la Federación, incluidos los ministros de la Suprema Corte de Justicia, magistrados del Tribunal Electoral, jueces de distrito y otros cargos judiciales, garantizando un proceso transparente y equitativo. Además, el diputado destacó que se asegurará la legalidad, certeza, imparcialidad y objetividad en todas las etapas del proceso electoral para estos cargos y que garantizará también el voto libre y secreto de los ciudadanos. También se creará un comité de evaluación que depurará el listado de candidatos, observando la paridad de género y publicando los resultados de manera pública. Agradezco que compartan, amigos y amigas, este video. Que le den manita arriba y si son nuevos, suscríbanse a este canal para estar bien informados. El legislador también resaltó que el dictamen aborda reformas a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral para asegurar que los contendientes en la elección judicial cuenten con recursos jurídicos efectivos. Además, se incluyen causales de nulidad en elecciones de caso de anomalía, como la no instalación de casillas o el financiamiento ilícito. Flores Cervantes finalizó su intervención señalando que la aprobación de este dictamen es un paso esencial para fortalecer la participación ciudadana y lograr un poder judicial imparcial y justo, sin influencias políticas o de consigna. Llamó a sus compañeros a votar a favor de esta reforma trascendental para construir un México más participativo y con una justicia verdaderamente imparcial y expedita. Con su venia, señor presidente, y a nombre de la Comisión de Justicia y del diputado Julio César Moreno Rivera, quien es justamente el presidente de esta comisión. Compañeras y compañeros diputados, a nombre de la Comisión de Justicia acudo a esta tribuna a presentar los dictámenes para las minutas en materia del poder judicial. Recordemos que el espíritu de la reforma constitucional es dar poder a la ciudadanía para que sea ella la que decida quiénes forman parte del poder judicial de nuestro país. Por ello, se estableció la elección popular de ministros, magistrados y jueces para que estos cuenten con legitimidad a partir del voto popular. Con los dictámenes que hoy están a su consideración, se presentan los siguientes objetivos. Por lo que hace a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de elección de personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación. En concreto, las modificaciones que forman parte del presente dictamen consisten en lo siguiente. Uno, se reforma la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales a fin de establecer el procedimiento a través del cual serán electos mediante voto popular las y los integrantes del Poder Judicial de la Federación, siendo estos los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados del Tribunal Electoral, magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, magistrados de los tribunales colegiados de circuito y tribunales colegiados de apelación, jueces integrantes de los juzgados del Distrito del Poder Judicial de la Federación y personas magistradas y juezas de los poderes judiciales estatales. Se define lo relativo a la preparación de la elección, la convocatoria, postulación de candidaturas, jornada electoral, cómputos y sumatoria, asignación de cargos, calificación de la elección y declaración de validez, así como las campañas electorales con énfasis en la participación ciudadana. Tres, se garantizan los principios de legalidad, certeza, imparcialidad, objetividad y transparencia en cada una de las etapas del proceso electoral para los cargos de elección del Poder Judicial. Y cuatro, se garantiza el acceso al voto libre, directo y secreto de la ciudadanía en los cargos del Poder Judicial. Asimismo, derivado de las modificaciones realizadas por la colegisladora, se establece que los comités de evaluación mediante insaculación pública depurarán el listado que integren respecto de las personas mejor evaluadas en cada cargo de elección del Poder Judicial, atendiendo a su especialidad por materia y observando la paridad de género, publicando los resultados en los estrados habilitados y remitiéndolos a cada poder para su aprobación. Para efectos del proceso electoral extraordinario 2024-2025, dicha aprobación se llevará a cabo A, en el caso del Poder Ejecutivo, por conducto de la persona titular de la Presidencia de la República. B, tratándose del Poder Legislativo por conducto del Pleno de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, según corresponda, mediante votación calificada de dos tercios de sus integrantes presentes y C, en el caso del Poder Judicial, por conducto del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por votación favorable de ocho votos de las ministras y ministros. Por lo que hace a las modificaciones que forman parte de la Ley General del Sistema de Impugnación en materia electoral, estas consisten en lo siguiente. Uno, se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, a fin de garantizar a las personas que participen en el proceso electoral para la renovación de los cargos públicos del Poder Judicial de la Federación, un recurso jurisdiccional efectivo. Dos, se garantiza que exista un adecuado acceso de los tribunales para la defensa de los derechos político-electorales de los contendientes. Tres, se incluyen como actos impugnables de la elección los siguientes. En caso de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Tribunal de Disciplina Judicial sobre los resultados consignados en las actas de cómpito distrital respectivas, por nulidad de la votación recibida en una o varias casillas o por error aritmético y por nulidad de toda la elección. También serán actos impugnables de la elección en el caso de los magistrados de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los siguientes. A. Los resultados consignados en las actas de cómpito distrital por nulidad de la votación recibida en una o varias casillas o bien por error aritmético. Y en el caso de los magistrados de tribunales, colegiados de circuito y de apelación, así como juzgadoras de distrito, también la impugnación se podrá hacer sobre los resultados en las actas de cómpito de la entidad federativa, las declaraciones de validez y el otorgamiento de constancias de mayoría y validez, por nulidad de votaciones de una o varias casillas o por nulidad total de la elección. Otro es también por error aritmético en las actas. Se reitera que las impugnaciones las resolverá el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con excepción de magistradas y magistrados de la Sala Superior, que quedarán a cargo de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se establecen también en el dictamen causales de nulidad. ¿Cuándo? Uno, se acredite el 25 por ciento de anomalías dentro de casillas, paquetes, escrutinio y cómputo. El sufragio se desincredencial para votar, entre otros. Dos, no se instale el 25 por ciento de las casillas. Tres, la persona candidata a ganadora sea inelegible. Cuatro, exista uso de financiamiento público o privado. Y cinco, exista beneficio por parte de los partidos políticos. Aunado a lo anterior, derivado de las modificaciones realizadas por nuestra colegisladora, se establece que el recurso de reconsideración también procederá para impugnar las sentencias de las salas regionales vinculadas con los juicios relacionados con la elección de cargos del Poder Judicial de la Federación a que se refiere el artículo 96 de la Constitución Federal. Se dispone que el juicio para la protección de los derechos políticos electorales procederá para impugnar los actos y resoluciones por quien, teniendo interés jurídico, considere que indebidamente se afecta su derecho para ejercer la titularidad de los diversos cargos del Poder Judicial de la Federación electos por votación libre, directa y secreta. Y, finalmente, se elimina la disposición que establecía que el juicio electoral no se podría ofrecer o aportar prueba alguna por ser de estricto derecho, salvo en los casos extraordinarios de pruebas supervinientes cuando éstas fueran determinantes para que se acreditara la restricción alegada. Compañeras y compañeros diputados, los nuevos instrumentos contenidos en el dictamen que hoy se somete a discusión de esta soberanía son pertinentes e imprescindibles para que cualquier mexicana o mexicano que decida contender a un cargo en el Poder Judicial pueda iniciar un procedimiento para modificar, revocar o anular los actos, las resoluciones y garantizar de manera plena sus derechos electorales. Si realmente estamos comprometidos con verdaderos cambios estructurales a favor de nuestro país, este es el momento. Los invito a que construyamos una nueva historia. Votar en favor de este dictamen es votar en favor de una reforma de la más alta trascendencia para el logro de una sociedad más participativa. Estamos aquí por la voluntad ciudadana y a ella nos debemos, a fin de lograr un México mejor y un poder judicial imparcial que abone, que abone a la imparcialidad de una justicia expedita y sin sesgo político o asuntos de consigna. Es cuanto, señor presidente. Con su venia, señor presidente, y a nombre de la Comisión de Justicia y del diputado Julio César Moreno Rivera, quien es justamente el presidente de esta comisión. Compañeras y compañeros diputados, a nombre de la Comisión de Justicia acudo a esta tribuna a presentar los dictámenes para las minutas en materia del Poder Judicial. Recordemos que el espíritu de la reforma constitucional es dar poder a la ciudadanía para que sea ella la que decida quiénes forman parte del Poder Judicial de nuestro país. Por ello, se estableció la elección popular de ministros, magistrados y jueces para que éstos cuenten con legitimidad a partir del voto popular. Con los dictámenes que hoy están a su consideración, se presentan los siguientes objetivos. Por lo que hace a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de elección de personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación. En concreto, las modificaciones que forman parte del presente dictamen consisten en lo siguiente. Uno, se reforma la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales a fin de establecer el procedimiento, a través del cual serán electos mediante voto popular las y los integrantes del Poder Judicial de la Federación, siendo estos los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados del Tribunal Electoral, magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, magistrados de los tribunales colegiados de circuito y tribunales colegiados de apelación, jueces integrantes de los juzgados del Distrito del Poder Judicial de la Federación y personas magistradas y juezas de los poderes judiciales estatales. Se define lo relativo a la preparación de la elección, la convocatoria, postulación de candidaturas, jornada electoral, cómputos y sumatoria, asignación de cargos, calificación de la elección y declaración de validez, así como las campañas electorales con énfasis en la participación ciudadana. Tres, se garantizan los principios de legalidad, certeza, imparcialidad, objetividad y transparencia en cada una de las etapas del proceso electoral para los cargos de elección del Poder Judicial. Y cuatro, se garantiza el acceso al voto libre, directo y secreto de la ciudadanía en los cargos del Poder Judicial. Asimismo, derivado de las modificaciones realizadas por la colegisladora, se establece que los comités de evaluación mediante insaculación pública depurarán el listado que integren respecto de las personas mejor evaluadas en cada cargo de elección del Poder Judicial, atendiendo a su especialidad por materia y observando la paridad de género, publicando los resultados en los estrados habilitados y remitiéndolos a cada poder para su aprobación. Para efectos del proceso electoral extraordinario 2024-2025, dicha aprobación se llevará a cabo a. En el caso del Poder Ejecutivo, por conducto de la persona titular de la Presidencia de la República. b. Tratándose del Poder Legislativo por conducto del Pleno de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, según corresponda, mediante votación calificada de dos tercios de sus integrantes presentes. y c. En el caso del Poder Judicial, por conducto del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por votación favorable de ocho votos de las ministras y ministros. Por lo que hace a las modificaciones que forman parte de la Ley General del Sistema de Impugnación en materia electoral, estas consisten en lo siguiente. Uno, se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, a fin de garantizar a las personas que participen en el proceso electoral para la renovación de los cargos públicos del Poder Judicial de la Federación, un recurso jurisdiccional efectivo. Dos, se garantiza que exista un adecuado acceso de los tribunales para la defensa de los derechos político-electorales de los contendientes. Tres, se incluyen como actos impugnables de la elección los siguientes. En caso de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Tribunal de Disciplina Judicial sobre los resultados consignados en las actas de cómpito distrital respectivas por nulidad de la votación recibida en una o varias casillas o por error aritmético y por nulidad de toda la elección. También serán actos impugnables de la elección en el caso de los magistrados de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los siguientes. A, los resultados consignados en las actas de cómpito distrital por nulidad de la votación recibida en una o varias casillas o bien por error aritmético. Y en el caso de los magistrados de tribunales, colegiados de circuito y de apelación, así como juzgadoras de distrito, también la impugnación se podrá hacer sobre los resultados en las actas de cómpito de la entidad federativa, las declaraciones de validez y el otorgamiento de constancias de mayoría y validez por nulidad de votaciones de una o varias casillas o por nulidad total de la elección. Otro es también por error aritmético en las actas. Se reitera que las impugnaciones las resolverá el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con excepción de magistradas y magistrados de la Sala Superior, que quedarán a cargo de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se establecen también en el dictamen causales de nulidad. ¿Cuándo? Uno, se acredite el 25 por ciento de anomalías dentro de casillas, paquetes, escrutinio y cómputo. El sufragio se desincredencial para votar, entre otros. Dos, no se instale el 25 por ciento de las casillas. Tres, la persona candidata a ganadora sea inelegible. Cuatro, exista uso de financiamiento público o privado. Y cinco, exista beneficio por parte de los partidos políticos. Aunado a lo anterior, derivado de las modificaciones realizadas por nuestra colegisladora, se establece que el recurso de reconsideración también procederá para impugnar las sentencias de las salas regionales vinculadas con los juicios relacionados con la elección de cargos del Poder Judicial de la Federación a que se refiere el artículo 96 de la Constitución Federal. Se dispone que el juicio para la protección de los derechos políticos electorales procederá para impugnar los actos y resoluciones por quien, teniendo interés jurídico, considere que indebidamente se afecta su derecho para ejercer la titularidad de los diversos cargos del Poder Judicial de la Federación electos por votación libre, directa y secreta. Y finalmente, se elimina la disposición que establecía que el juicio electoral no se podría ofrecer o aportar prueba alguna por ser de estricto derecho, salvo en los casos extraordinarios de pruebas supervinientes, cuando estas fueran determinantes para que se acreditara la restricción alegada. Compañeras y compañeros diputados, los nuevos instrumentos contenidos en el dictamen que hoy se somete a discusión de esta soberanía son pertinentes e imprescindibles para que cualquier mexicana o mexicano que decida contender a un cargo en el Poder Judicial pueda iniciar un procedimiento para modificar, revocar o anular los actos, las resoluciones y garantizar de manera plena sus derechos electorales. Si realmente estamos comprometidos con verdaderos cambios estructurales a favor de nuestro país, este es el momento. Los invito a que construyamos una nueva historia. Votar en favor de este dictamen es votar en favor de una reforma de la más alta trascendencia para el logro de una sociedad más participativa. Estamos aquí por la voluntad ciudadana y a ella nos debemos, a fin de lograr un México mejor y un Poder Judicial imparcial que abone, que abone a la imparcialidad de una justicia expedita y sin sesgo político o asuntos de consigna. Es cuanto, señor presidente.